Bueno, me alegro de estar acá y poder contarles un poco algunas cosas que he estado pensando sobre la relación entre cognición y educación. Y el título de esto es Cognición en la sala de clase, y por qué es difícil hacerlo realidad. Y después al pensarlo, dije, bueno, quizás esto no se entiende bien, porque puede parecer que lo que quiero hablar es de por qué es difícil hacer que los alumnos piensen en la sala de clase. No es eso. La pregunta que quiero hacer es, ¿por qué es difícil hacer aplicaciones desde la psicología cognitiva a la educación? Y espero convencerlos de que así es, de que no es fácil. Bueno, lo que pasa es que para la psicología cognitiva, dentro de los campos como aplicados de las ideas de la psicología cognitiva, la educación es un área fundamental. Y esto viene desde hace mucho tiempo. Para toda la psicología, en realidad, la educación es un área fundamental de aplicación. Históricamente ha habido fertilización cruzada entre la psicología y la educación. Y las ideas de un lado van para el otro, y viceversa. Y el conductismo es como un buen ejemplo de eso. En realidad, aunque uno diga, no, yo no soy conductista, cuando le preguntan qué puedo hacer, bueno, habría que reforzarlos más, dice uno. Y a todos se le ocurre. Esa es como la idea que a todo el mundo se le ocurre, ¿no? Entonces, todos en el fondo somos conductistas, y yo creo que esa influencia es como el mejor ejemplo de cómo se han llevado a la educación ideas desde la psicología. Pero cuando uno empieza a pensar en psicología cognitiva, específicamente tal, o sea, ya está saliéndose un poco el conductismo, es difícil encontrar esas aplicaciones en la educación. Uno va y abre un... Usted abre un libro acá, que se ocupa en básica o en media, y uno lo ve, y es difícil ver dónde están los principios de la psicología cognitiva ahí. O sea, no están encarnados en ninguna de esas cosas. ¿Y por qué no? Es como una pregunta que un poco voy a tratar de hacerme. Ahora, lo que voy a tratar de convencerlos es de que todas las áreas de la psicología cognitiva tienen aplicaciones para la educación. Un poco hemos visto eso acá hoy día, y vamos a seguir viéndolo durante el día. Todas las áreas, incluso aquellas cosas que parecen como más esotéricas, abstractas o teóricas, todas tienen aplicación. El problema es que no es fácil imaginarse esas aplicaciones. Alguien tiene que... Tiene que haber una persona que se siente, lea algo o haga un trabajo y diga, y bueno, ¿y esto cómo lo puedo aplicar? O sea, y si no existe esa persona que se siente y lo haga, no aparecen las aplicaciones, porque las aplicaciones no vienen gratis del resultado de la investigación. Necesitaríamos a alguien que realmente esté ahí preocupado específicamente de las aplicaciones. No hay, o sea, no veo mucha gente haciendo eso. Y aunque se haga, hay un montón de dificultades prácticas que al final de esta presentación quiero contarles un poco sobre cómo yo veo eso. Hay un montón de dificultades prácticas para lograr esas aplicaciones. O sea, uno las puede tener, uno puede decir, mira, sí habría que hacerlo, y de ahí a implementarlas no es un paso, son varios pasos. Así que eso es un problema. Ahora, aquí hay una lista, obviamente no una lista exhaustiva, pero es una lista de algunas cosas que yo, mientras escribía esto, pensaba, bueno, ah, ya, aquí pueden haber aplicaciones. Obviamente en acciones. Transferencia del conocimiento. Uno quiere que un niño aprenda algo, pero lo aplique a otras situaciones. Uno quiere que se quede como ligado a la situación donde lo aprendió, nomás. Comprensión de lectura. Está lleno de trabajo sobre eso. Memoria. Obviamente eso es importante en el contexto educativo. Aunque uno no quiere que sea memorística la cosa, pero tiene que ocupar memoria, ¿no es cierto? O sea, no hay otra forma de aprenderse las tablas de multiplicar si no se aprende algo de memoria. Y eso vale para todo, creo yo. Así que memoria es importante. Razonamiento causal. Muy importante. Concepto y categoría. Pero acá lo que vamos a hacer es centrarnos en dos. Y lo que voy a hacer es darle ejemplo de investigación que se está realizando, que es directamente aplicable. Y podemos discutir un poco sobre eso en estas dos áreas. En acciones y en transferencia de conocimiento. Es fenómeno de generalización que también se conoce. Bueno, aquí sobre en acción. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? Básicamente dice, los conocimientos no están representados en un lenguaje abstracto, en un lenguaje de la mente, en una cuestión amodal, sino que están representados modalmente, relacionados a los sistemas de respuesta y a los sistemas perceptuales. Otra forma de decir esto es que están situados versus que son abstractos, que no corresponden a ninguna situación. Y lo que les voy a contar un poco son investigaciones de Robert Goldstone, con Landy, que es alumno él, sobre cálculo aritmético. O sea, ¿qué más abstracto que el cálculo aritmético? Entonces, ahí ellos muestran que existen estos fenómenos, ¿cómo se diría? Corporalizados, en activos, en ese lado. Entonces, lo que hacen es esto. Ellos tienen estas operaciones matemáticas, y lo que les interesa a ellos es cómo la gente entiende el concepto de precedencia de las operaciones. O sea, las multiplicaciones se hacen antes que las sumas. Y lo que dicen ellos es que estas cosas la gente las codifica espacialmente. Aunque espacialmente en el lenguaje matemático no debería tener ninguna influencia, 2 por 5 más 10 codifica espacialmente la forma correcta de hacer la operación. En cambio, si yo le pongo 2 por 5 más 10, eso representaría otra solución. De hecho, ellos han encontrado que cuando la gente va aprendiendo a hacer estas operaciones, en su escritura van agrupando los términos que tienen precedencia. Y también es más fácil entender esta forma y calcularla correctamente que esta otra. O sea, esa es una hipótesis, que el espaciado entre los números que participan en una operación lleva información acerca de la precedencia. Lo que, bueno, si uno es como bien purista no debería ser, puede ser un lenguaje simbólico. Y lo otro también que ellos decían es que, en este estudio, es que la secuencia temporal también lleva esta información. O sea, si uno dice 10 más 5 por 2, es distinto que si uno dice 2 por 5 más 10. Que es más fácil hacer primero esta operación. 10 más 5 por 2. Y entonces aquí tienen las cuatro celdas del diseño y la investigación de ellos. Y qué es lo que, vamos directo a los resultados, qué es lo que obtuvieron. Bueno, aquí, ¿ven todo ahí? Eso va a quedar más lejos. Aquí lo que tienen es el porcentaje de errores. Y estas son operaciones simples como las que les he mostrado. Así que el porcentaje de errores es pequeño. 7% ahí en máximo, ¿no es cierto? Así que estas están más o menos al 5. 5% de errores. Tienen otro experimento donde ocupan operaciones más complejas con dos dígitos. Y ahí tienen otra distribución, pero es básicamente una replicación de estos mismos resultados. Y las barras representan, estas oscuras representan números que están cerca. O sea, espaciado muy contiguo, muy pequeño. Después mediano y después amplio. Y acá tienen sumas. Estas seis barras de acá son sumas. Donde la suma va a la izquierda o la suma va a la derecha. Y esta es multiplicación. La multiplicación va a la izquierda, la multiplicación va a la derecha. Así que son las mismas cuatro celdas que vimos recién. Y lo que se muestra acá es que cuando la suma tiene un espaciado amplio, perdón, un espaciado angosto, se cometen más errores. Esto es cuando el espaciado sugiere que esas dos deben hacerse primero, porque van más juntas, la gente tiende a cometer más errores. Y los errores son los que uno esperaría si es que está sumando primero y ese resultado multiplicándolo. Y mientras más pequeño, mientras más amplio el espaciado, menos errores. El mismo patrón, pero al revés se ve para la multiplicación. Y también se ve un efecto de si está a la izquierda o a la derecha, sobre todo para la suma, es mucho más fácil si la suma va al final, a la derecha, que si va al principio. Y estas son todas diferencias estadísticamente significativas. Lo que aparecen ahí son los errores estándar. Y las pruebas muestran que esas son todas diferencias significativas. Entonces, bueno, no es una aplicación propiamente, pero sí hay prescripciones que uno puede sacar de esto. Y lo que yo digo es que de todas las cuestiones que uno puede leer sobre psicología cognitiva, puede sacar prescripciones para la educación. Quizás estoy siendo exagerado. Es altamente probable que uno pueda sacar una prescripción o una aplicación de ello. Uno es que si uno está enseñando una notación abstracta, simbólica, debería considerar los aspectos espaciales de las representaciones. Porque obviamente mucha de la información que uno adquiere tiene esta representación espacial visual. Esa va a ser retenida y es útil a la hora de entender las formulaciones. De esto pasa, uno cuando hace esquema está tratando de entender algo y hace un esquema. La organización es espacial. Entonces, una prescripción es... Tomemos eso en cuenta. Otra prescripción puede ser... Bueno, ¿por qué cuando le enseñamos a los niños las operaciones, ¿por qué no lo espaciamos así de entrada? En los libros de matemáticas vienen espaciadas, pero a uno nunca le han enseñado esto. De hecho, a veces el profesor escribe en la pizarra y escribe bien desordenado. Bueno, esto sugiere que si uno le escribe desordenado las cosas a los alumnos, un grupo nomás va a aprender y otros no van a aprender. Pero si uno lo ordena y sigue, por ejemplo, los principios de organización espacial, va a facilitar que una mayor cantidad de alumnos aprendan. Además, que si uno lo enseña desde el principio de esa forma y le enseña explícitamente a escribirlo de esta forma, después cuando tenga que aprender el orden de precedencia, no debería ser difícil. Entonces, ahí hay una aplicación directa, en este caso la investigación se presta para eso, pero yo creo que uno puede hacerlo con toda. Otro problema, otra investigación. Esto es de Offrey Thompson. ¿Cuál es el problema con la transferencia? Transferencia es lo que uno siempre quiere que hagan los alumnos en una clase. Uno les enseña una cosa en un tema, con un cierto ejemplo, y después, cuando le va a preguntar en la prueba, quiere cambiar y variar un poco, a ver si entendieron, si logran aplicar eso que aprendieron originalmente en un contexto y transferirlo a otro. Sin embargo, la transferencia siempre ha sido un problema. Es un problema eterno en las salas de clase y también en los experimentos. Ha sido difícil demostrar que ocurre transferencia. Así que mucha gente es pesimista respecto a eso. Los aprendizajes están contextualizados, están ligados a las situaciones donde se aprendieron y se transfiere poco. Toda la investigación que hay sobre analogía justamente busca facilitar el proceso de transferencia. Y aún así, la transferencia ocurre solo en condiciones muy específicas. No ocurre siempre. Entonces, de ahí la pregunta, ¿cuál es el problema con la transferencia? Porque eso es lo que trataban de responder. Transferir es, más formalmente, ¿no es cierto?, tomar una situación X, un aprendizaje adquirido en una situación X y transferirlo a otras situaciones con otros contenidos, pero que tienen la misma estructura formal. Eso es lo que se quiere hacer. Y es difícil en la sala de clases. Si ustedes hacen clases, lo saben. Si han pasado por una prueba, también lo saben. Porque típicamente nos falta el profesor que le hace a uno la pregunta y uno dice, bien, ¿esto qué tiene que ver? Nunca me habló de esto. El profesor quiere que uno transfiera los aprendizajes. Pero también en situaciones experimentales. Ahora, la hipótesis de Offer y Thompson es que esto ocurre por transferencia proactiva. ¿Qué es transferencia proactiva? Para los que no saben, transferencia proactiva es cuando yo a mi pareja actual la llamo con el nombre de mi anterior pareja. Eso es interferencia proactiva. Es cuando los contenidos anteriores afectan las cosas que yo hago ahora. ¿Ya? La parte de un error garrafal se llama interferencia proactiva. A propósito de L1 y LT, los que estaban en la mañana. Entonces, esa es la idea de Offer y Thompson. Entonces, ¿cómo pasa esto en un experimento típico? En un experimento típico, al sujeto experimental se le hace un pretest en la tarea que yo quiero que se haga la transferencia para tener un punto de comparación. Después le hago el entrenamiento en la tarea X. Perdón, la tengo al revés. X es la que espero que logre la transferencia. Y es la tarea donde yo lo voy a entrenar y espero que produzca la transferencia. Y después lo vuelvo a probar en la tarea X esperando optimistamente que ocurra la transferencia. La idea de Offer y Thompson es que esta tarea original produce interferencia proactiva limitando la posibilidad de que esta reciba la transferencia de la tarea entrenada, la tarea Y. Ahora, en la sala de clase esto sería, bueno, se me olvidaba, ahí es una especie de fijación conceptual. Es como que a mí me contaron algo y eso se me quedó fijo, lo entrené y una vez que aprendo algo distinto como está entrenado es difícil adquirir una nueva estructura conceptual para pensar sobre eso. Lo mismo pasa en la sala de clase, ¿no es cierto? Yo le enseño a alguien sobre un contenido y espero que generalice a otras situaciones. La hipótesis es que como los contenidos originales están altamente entrenados que eso son cosas sobre las que yo sé. Por ejemplo, si me enseñan algo de comprensión del medio, yo sé sobre cerros, volcanes y cosas así. Entonces, los contenidos, las estructuras conceptuales que yo tengo para entender estas cosas bloquean la transferencia de los nuevos aprendizajes. Así que me quedo con un aprendizaje que tiene una aplicación limitada a la situación original. ¿Está? Una idea simple. Entonces, lo que hicieron Offer y Thompson es que usaron un fenómeno bien interesante que es los niños chicos tienden a pensar en la escala numérica como una escala logarítmica. En cambio, a medida que van creciendo y que van aprendiendo más sobre los números, la transforman en una escala lineal. Así que cuando son más chicos, el 150, por ejemplo, si lo van a comparar entre 1 y 1000, 150 les parece que está más cerca de 1000 que de 1. Y a medida que van aprendiendo más sobre la escala numérica, empiezan a cambiar sus juicios a una función lineal y les parece que 150 está más cerca de 1 que de 1000. Entonces, entrenaron esto para mover a los niños de una escala, a estos niños de segundo básico, para moverlos desde una función logarítmica a una función lineal. Eso lo entrenaron. Entonces, les ponían una escala de 1 a 1000 y después tenían una serie de números y ellos tenían que situarlos en una línea, más o menos dónde irían. Y les daban retroalimentación. Entonces decían, no, no, ese, no crees tú que debería ir en otro lugar. Y cuando estaba bien puesto, decían, bien, ahí está más o menos bien por dónde debería ir. Entonces, analizaron esto y vieron, los niños se consideraban que habían aprendido cuando sus rendimientos eran bien predichos por una función lineal y mejor que por una función logarítmica. Y se esperaba después transferencia a una tarea de categorización de magnitudes de números. Les daban el mismo 150, los mismos números, y les decían, bueno, este número es muy pequeño, pequeño, mediano, grande o muy grande. Se fijan, uno diría, bueno, es la misma tarea, ¿no es cierto? Pero, resulta que los niños no siempre transferían de una a otra. Y lo que hicieron fue básicamente lo siguiente. Este, es, este, este eje acá, es la varianza que es explicada por una función lineal. O sea, aquí hacen una predicción en base a una función lineal y ven qué tan bien predicen. Entonces, mientras más arriba está un puntaje, más lineal es el rendimiento de los niños. Y los niños estaban en estos grupos, uno, dos, tres y cuatro grupos. Los grupos claros son aquellos que les hicieron un pretest. O sea, les hacían un pretest en la tarea esta de, 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 categorización de magnitudes. Pequeño, muy pequeño, pequeño, mediano, grande o muy grande. Le daban un pretest acá. Y después le hacían, aquí entre medio estaría el entrenamiento con, con la, la escala, poner los números hasta que lograban una, 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 una función lineal. Y después los probaban de nuevo. Los claros tenían pretest, estos corresponden a grupos sin pretest. Un grupo, un grupo control sin pretest y un grupo entrenado sin pretest. Y lo que muestra esto es que básicamente el único grupo que mostró transferencia fue el grupo sin pretest y que fue entrenado. Los otros grupos rendían igual, de hecho el grupo control sin pretest rendía igual que los grupos con pretest, independiente de si fueron entrenados o no. Eso quiere decir, eso muestra que la hipótesis de ello es correcta y que, no es cierto, que el hecho de tener un pretesto, de tener experiencia anterior con la tarea, inhibe o interfiere con la posibilidad de hacer esta transferencia. ¿Sí? ¿Está claro? No, no, siento que de repente ya me he honrado, pero, si, ustedes me dicen que está bien, ¿está claro? Ok, prescripciones para la educación, entonces, frecuentemente no hay que usar contenidos similares para enseñar. Si uno se toma en serio estos resultados, eso indica que no hay que usar contenidos familiares para enseñar. Yo sé que a muchos de estos le hace mi... hay algo raro acá, pero eso es lo que quiere decir estos resultados, ¿no? Porque si uno usa los contenidos familiares, entonces va a estar sometido a toda esta interferencia proactiva de las formas de interpretación que yo tengo antes, que el niño, el alumno, quien sea, tiene previas y, por lo tanto, lo que yo le estoy enseñando va a estar ligado a la situación en la cual se lo estoy enseñando. Es lo mismo que pasa en el experimento de Offer y Thompson. Y, es más que si yo quiero transferencia, debería preocuparme específicamente de hacer transferencia. O sea, demostrar cómo estos mismos contenidos se transfieren a otras situaciones, pero no podría usar de nuevo contenidos familiares. Debería idealmente moverme progresivamente a hacer una transferencia hacia contenidos familiares. Pero yo no debería empezar enseñando algo como lo que estaban entrenando ellos, muchas cosas que uno enseña en una clase, que deberían ser formas distintas de pensar, recurriendo a contenidos que ya conocen. después podríamos discutir si creen que eso es así o no, si va en contra de la reforma o todas esas cosas, pero yo creo en la precedencia de los datos, ahí están esos datos, hay que lidiar con ellos. Ahora, si supongo esto, no sé si los convence realmente de que mucha investigación, para mucha investigación, incluso teórica, es posible encontrar aplicaciones. La pregunta es, ¿por qué no vemos más aplicaciones de la psicología cognitiva o de las ciencias cognitivas en general en educación? En Chile, ciertamente, en otros países también es cierto, no se ve mucho de esto. Este es todo bastante experimental, se prueba y todo, pero falta. Una razón que yo creo que podemos identificar es que no hay una teoría general de la cognición. No existe eso. El conductismo, por contraste, tenía una serie de principios, uno podría complicar los actos, pero los principios básicos son relativamente simples, no siempre bien entendidos, pero son relativamente simples, pero son como más o menos unitarios. Uno va, busca y le dice de qué se trata el asunto. Pero en psicología cognitiva o en ciencias cognitivas en general hay un montón de teorías individuales, específicas para ciertos fenómenos, no hay una teoría general. Así que una persona, un educador, supongamos que va a buscar en la teoría una respuesta para la aplicación, no la encuentra. Porque al nivel de descripción que encuentra la teoría está desligada de las posibilidades de aplicación. O sea, si uno le dice mire, las emociones son importantes, ¿qué quiere decir eso en términos aplicados? Lo que uno quiera. Si me dice mire, las acciones o las enacciones son importantes, ya, y nada, no hay más ahí. Porque el nivel de descripción es tan abstracto que uno no encuentra la forma de aplicarlo. Entonces, tiene que empezar a imaginar, pero yo creo que no se trata de eso el asunto. Y si uno va y busca la cuestión más teórica, más dura, se encuentra con que son puras cosas distintas. Entonces, eso genera un poco de desazón, pero ese es un problema. Otro es que se requiere de cierta cantidad de formación para entender los experimentos. Uno necesita entender, o la investigación básica, uno necesita entender esto que vimos recién, hay un montón de estadísticas, hay problemas de diseño, hay problemas filosóficos, en algunos hay cuestiones de estructura del sistema nervioso, en otros hay cuestiones históricas de la psicología, porque, ¿por qué ciertas explicaciones ya no se usan y otras sí se usan? Hay razones históricas, uno no entiende bien por qué están investigando una cosa si es que no entiende ese contexto histórico. Así que uno necesita para hacer la transferencia expertos en la ciencia, en el área, que estén interesados por hacer la transferencia. Es que es alguien que se sienta, yo me imagino, si alguien que se sienta ahí y lee, dice, ah, mira, esto tiene una aplicación posible, pero para eso tiene que entender lo que está leyendo. Ya, aquí tenemos una aplicación posible, una especie de think tank de la aplicación a la educación. Pero no viene gratis, no viene como compre uno y lleve dos, porque, en realidad, los investigadores no están interesados directamente en la aplicación. La gente que se dedica a hacer esas cosas está lejos de eso, por razones prácticas. Primero, lo que se valora es hacer publicaciones, así que alguien dice, viene y dice, mire, ¿sabe qué? Estamos haciendo investigación sobre esto, lo otro. Y la aplicación, sí, yo la veo más adelante, pero perfectamente podría no llegar nunca, porque no es un interés primordial, ¿no es cierto? Para poder hacer aplicaciones uno necesita coordinar grupos de trabajo y por Dios que eso es difícil, porque más encima es coordinar grupos de trabajo de gente que tiene distintos backgrounds, que viene a distintos lados, que tiene distintos intereses. Entonces, eso es, ahora en la onda de las competencias, es una competencia distinta. Hacer investigación es una cosa, coordinar grupos de trabajo es otra cosa. y eso se necesitaría para hacer una aplicación. Uno dice, ya, vamos a aplicar, entonces necesito agarrar un colegio o una municipalidad o que el ministerio me compre que esto sí puede funcionar. y si no, si no puede hacer eso no pasa nada. Entonces, de repente, el costo de hacer estas cosas, coordinar grupos de trabajo, dejar de lado publicar cuestiones básicas por hacer trabajo aplicado, todas esas cosas van en contra de que un experto se dedique a eso. Y por último, no sé si por último no me acuerdo si está el último en la lista, pero otro punto más es que los problemas de la educación a menudo son mucho más básicos que las cosas que hemos estado hablando acá. O sea, yo creo que si uno tuviera una forma de controlar la disciplina en los colegios y no tuviera que pasarse 20 minutos haciendo callar a los alumnos antes de poder empezar a pasar la materia, mejoraría harto el rendimiento más que quizás ninguna de estas cosas que hemos estado hablando. Entonces, las intervenciones cognitivas o llamémoslas así en términos generales para las intervenciones cognitivas en la sala de clase no tienen a veces un piso sobre el cual empezar a funcionar. Entonces, eso también hace difícil que alguien se dedique a buscar aplicaciones. Estos son los problemas prácticos de los que yo estaba hablando. ¿Por qué? Bueno, este sí es el último punto, la educación es un tema político, es como el concepto de inteligencia, o sea, la gente pelea y discute con inteligencia porque inteligencia es un concepto que está cruzado por consideraciones políticas. Bueno, educación mucho más, ¿no es cierto? No voy a decir más. Y la psicología cognitiva o las ciencias cognitivas en general, esto es lo que estaba conversando con Guillermo recién, tiene poca representación en los niveles de toma de decisiones. Entonces, la forma de tomar decisiones está basada no en datos, sino en posiciones a veces filosóficas, políticas, sobre cómo y qué debería ser la educación y cuáles son las cosas que deberían funcionar. Pero no necesariamente porque no haya algún dato que diga que esas cosas funcionan, ¿no? Generalmente no funciona así la cosa. Bueno, eso era lo que tenía preparado. Gracias. Gracias.